¿Cómo están, people? Welcome to the jungle. Good morning a todos ustedes. Díganme algo, esta imagen que usted está viendo acá en El Salvador, ¿es esto en El Salvador que vivimos y que hemos conocido en los gobiernos de Cerefunes y toda esta calaña de gente tóxica? De verdad, es que yo me quedo adonadado hasta se me salen las lágrimas. Veamos este video, bichos. Veámoslo. No hay dónde perderse. Púchica, es que me siento como que estoy informando de los hospitales de Noruega, de Suecia, Dinamarca o Finlandia. Veamos este. Es impresionante, la verdad. Veamos. La primera etapa del Hospital El Salvador ya está funcionando. Debemos evitar que el virus se siga propagando, pero también debemos tener más capacidad para atender pacientes. Cuando en El Salvador no había ni un solo caso, nuestro presidente tuvo la visión de construir un hospital para estar listos cuando llegara el pico de la pandemia. Habilitamos modernas áreas de cuidados intensivos con 400 camas y estaciones de enfermería con todo el equipamiento eléctrico y climatización necesarios. Las áreas de UCI tienen un moderno sistema de aire médico y oxígeno para que cada paciente tenga atención de primer mundo. Todo el hospital se abastece con tanques de oxígeno líquido, subestaciones y plantas eléctricas. El hospital tiene un laboratorio equipado para hacer todos los análisis requeridos en el proceso de hospitalización. Un sistema de túneles que conecta todos los espacios del hospital, que son observados desde el centro de monitoreo, donde se pueden supervisar los signos vitales y acceder a información de los pacientes con reconocimiento facial, además de la temperatura de todas las personas y todas las áreas en tiempo real. El hospital cuenta con áreas controladas de acceso y salida para el personal médico, así como un espacio aislado de admisión y recepción de pacientes. Mientras algunas unidades ya operan, otras siguen en construcción, como áreas de enfermería, obstetricia, labores de parto, pediatría, un sector para pacientes aislados. Este será el hospital más grande de Latinoamérica para pacientes de COVID-19. Luego será un enorme legado para el sistema de salud que por tantos años ha necesitado nuestro país. Gobierno de El Salvador Sí o no, que esto es algo impresionante. Impresionante, bicho. Yo me he quedado con la boca abierta y pudiera ver este video una, otra y otra y otra vez, porque que usted tenga este tipo de cosas, este tipo de cosas. Fue en El Salvador cuando estamos acostumbrados que ARENA y el FMLN, lo que tenían, lo que tenían, lo que nos daban al pueblo, ¿sabe usted qué era, verdad? Lo que nos daban al pueblo era sencillamente cartones y colchonetas y tirados ahí en los hospitales. Yo mismo tuve la oportunidad de ver eso. Y la verdad es que usted ve las ideologías del FMLN y de ARENA. Poner en colchonetas y cartones, mujeres embarazadas, tenían que parir ahí. Y no es culpa de los médicos, era culpa de los gobiernos que no invirtieron. A ver esto, no sé, bicho. Es que es impresionante lo que ha hecho el presidente Nayib y también todo su gabinete, porque este es un trabajo en conjunto, no solamente es el trabajo de Nayib. Es también los elementos que él escogió y los elementos que hacen que estas personas nos demuestren que aman al país, que no están ahí simplemente por el hecho de que quieren un sueldo o un hueso. No, no, son personas que aman al país como usted y como yo. A su manera cada uno, claro. Así que, mire, esta imagen es de las que más me encanta. O sea, tenemos esta tecnología ahora de que te están midiendo, de que te están midiendo la temperatura, cómo estás. Esto es tecnología, ya no hay que irle a acercar a uno el termómetro. No sé, bicho, yo me quedo alucinado con todo esto. Me quedo alucinado. Agradezco muchísimo a Dios la oportunidad que nos dio de tener un presidente como Nayib. Porque no, hombre, bicho, les apuesto, por esta les apuesto, que si hubiera sido arena y el FMLN, en vez de poner cámaras termostáticas que le mían la temperatura, por esta que hubieran puesto al personal de salud que ni termómetro le hubiera dado. ¿Saben qué les hubieran dicho? Así, andarle tocando. Así, esas eran las ideas del FMLN que los doctores ni siquiera tuvieron termómetro. Les dijeron, no, no, ponerle la mano en la frente. Así hacía mi tatara, 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 abuela. Así nos ponía la mano y así ustedes van a saber si tiene coronavirus o no. Esas eran las ideas de arena y el FMLN. Pero qué bien, que ya es tiempo del pasado. Muchas gracias por todo, familia. Hasta pronto.